Porque son el orgullo del valle de Maucarbamba, Churcamba, Huancabelica Aquí están, para seguir conquistando tu corazón ¡El duu! ¡Aucarrondinita! Esa huelecita, máxima, otra huelecita, carmencita Ahí están, máxima y carmen, ruidosos de acuno ¡Y ahora sí! Y más pasión, que hay pasión, chay, laigus, patumacu Y más pasión, que hay pasión, chay, laigus, patumacu Pasión, que hay 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 pasión, La vida, señoras, señoras, man, sinayar Mamayo, chum, kay negro, tay tayong, chum, kay sambo Mamayo, chum, kay negro, tay tayong, chum, kay sambo Mamayo, mamayo, chum, kay gusam Mamayo, chum, kay tam, chum, kay gusam Las solteritas, otra vueltesita Los solteros bailando, gozando de un pecado Canela, canela, pimienta, pimienta Canela, canela, pimienta, pimienta Olí, 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 olí Hasta ya, mes, que mes, zongo ya ¡Van a decirle bailando! 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 Gracias.